Hola que tal todos sean bienvenidos muy buenas noches yo soy el señor youtube el día de hoy vamos a hacer en photoshop una tarjetita de presentación de tu empresa negocio local como lo quieras llamar y bueno también después lo vamos a hacer en word pero después vale vamos a crear un archivo nuevo vale lo vamos a dejar como la vez anterior cuando hicimos el del logo ok si no has visto el video del logo te voy a dejar una tarjeta aquí arriba donde está apareciendo el video y en la descripción del video pues previamente lo que es un enlace al mismo lo vamos a dejar igual en horizontal en 5x7 y le damos en ok vale vamos a quitarle el candadito a este a este archivo y le vamos a dar en ok listo bueno vamos bueno yo creo que estaría bien así de tamaño muchas tarjetas de presentación como son pequeñitas vale en este caso bueno yo hago un archivo grande pero en este caso como son pequeñitas vamos a diferenciarnos porque hay tarjetas que aparecen en blanco hay otras que aparecen con colores muy llamativos muy bonito etcétera nosotros vamos a ponerle un degradado ok un degradado vamos a ponerle un degradado a este a este fondo blanco para el degradado nos vamos al bote de pintura damos clic derecho colores frontal vamos a colocar un color pues que nos agrade que no seamos que les parecerá como es una tarjeta para productos de limpieza le vamos a poner un color que les parecerá a ver vamos a bajar un poco más bueno vamos a ponerle un azul más o menos así y de este de este lado a ver es que no me la de este lado le vamos a poner un color como celeste claro listo bueno para hacer el degradado nos posicionamos de esquina a esquina y soltamos y ahí tendríamos nuestro degradado y aquí vamos a ocupar la imagen del logo que nosotros creamos listo bueno vamos a archivo vamos a abrir y tendríamos aquí nuestro logo bueno abarca todo vamos a darle control t para darle una transformación vamos es que a ver ya la regué aquí pensé que me la había puesto sobre el archivo no está bien vamos a arrastrarla aquí aquí tenemos nuestro nuestro logo vamos a hacerlo en pequeñito vamos a darle control t ahora si podemos manipular nuestro logo bueno en este caso es un archivo grande pero las regularmente las tarjetas de presentación bueno la pondremos por aquí así y le damos al check yo pude haberle quitado esto y que nada más salían los anillos vale esto así si yo intento cortarlo obviamente si se ve el logo como está muy bien pero se ve pues un poco mal así que bueno voy a quitarlo y voy a dejarlo pues en blanco como está ya después lo ajustaré más o menos la roté la roté esperen 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 vamos a ponerlo por aquí así pues si no derecho porque si no pues nos quedaría así ok luego así es un texto ok un texto igual con la misma letra que usamos la vez pasada esta de aquí aquí se llama web latín vamos a ponerle un texto así a ver es que está vamos a ponerse la negra ahora sí productos de limpieza ok aquí si no nos da podemos ponerlo abajo productos de limpieza y ponemos abajo el chaparro no porque ese fue ese fue el título que le pusimos productos de limpieza el chaparro nos quedaría pues así ok así así nos quedaría ok entonces vamos a agregarle una imagen pues de productos de limpieza como por aquí más o menos a ver vamos entonces a entrar a google para que nos cargue nuestro a ver que no me lo quiere abrir luego a veces se pone un poco un poco mal esto bueno chicos me he bajado de internet la una imagen de productos de limpieza le voy a dar en archivo lo voy a poner en abrir a ver esperen esperen un segundo porque no sé por qué no me deja ahora sí colocar a ver colocar bajé una imagen la imagen de productos de limpieza está de aquí y la voy a ajustar que les parece por aquí pequeña porque voy a real check listo vamos a introducir nuevamente un texto por aquí por ahí está bien vamos a insertar bueno vamos a ponerle así vamos a ponerle damos precio y aquí abajito vamos a poner una imagen y una dirección pues inventada en este caso bueno aquí tiene vamos a ponerle una letra al 12 un poco más pequeña si podemos más pequeña todavía más pequeña para que nos alcance el espacio vamos a ponerle al 10 le vamos a poner vamos a ponerle estamos ubicados en colonia desarrollo urbano quetzalcóatl delegación vamos a poner una delegación de aquí de la ciudad de méxico tapala calle villa canes vamos a poner sana manzana 110 lote 25 le podemos poner un 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 este un código postal creo que ya no me deja poner más más abajo sí sí me deja y le vamos a poner unos números de teléfono bueno puedo poner mi nombre celular 55 19 26 52 19 vamos a hacerla vamos a moverla ah pero es que a ver es que este texto va con este no pero yo quiero que se mueva más este de aquí bueno vamos a dejarlo así así es como nos quedaría una tarjeta de presentación que le podemos regalar al cliente no sé ok bueno pues esto esto es todo espero que les haya gustado y bueno vamos a hacer después la comparación de cómo nos queda esto a hacerla en word obviamente en word pues ya va sobre medida ok y nada esto sería todo así es como puedes hacer una presentación para tu negocio local empresa vale así que nada pues chicos pasen buenas noches no los interrumpo más espero que les haya gustado el vídeo compartanlo suscríbanse denle like por favor la manita arriba y eh pues nos veremos en el siguiente vídeo donde lo haríamos eh pero en word bueno chicos pasen muy buenas noches yo soy el señor youtube hasta luego todo 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 Gracias.